Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas Que la estés pasando bien Gente, les voy a dejar en el comentario fijado dos cosas importantes Primero, los ganadores de las armas Hell Si, las 200 armas Hell van a estar allí Y segundo, el sorteo oficial de 5 Revenant del canal de Saori Para que vayan y participen Y bueno, fíjense, hoy les voy a mostrar este robot así como está Fíjense como está Eso es lo que está Y ya les voy a mostrar una vez para no ser tan largo Ya he hablado de este robot Pero en este video también yo, Pinceladas Vamos a regalar acá 5 Revenant ¿Cuándo se acaba el concurso? Lo principal, miércoles 6 de octubre Es decir, mañana Hasta mañana tienes chance ¿Qué tienes que hacer? Suscrito al canal, obviamente Tienes que estar suscrito al canal Dejar tu like En el comentario tuyo Dejar tu ID y tu plataforma Tu único trabajo es dejar tu ID bien Porque si luego no te llega el regalo Es porque lo dejaste mal Si, si tu ganas y no te llega Es porque lo dejaste mal Ya que Pixonic no se equivoca en eso Y yo tampoco me equivoco Yo copio textual lo que tu colocas Entonces, no se te olvide visitar y participar en el video de Saori Gaming Mi opinión gente, fíjense Yo estaba probando este robot Tuve la suerte que me lo gané Hice el sorteo oficial del juego Cuando ellos promocionaron a este robot Hicieron un sorteo, creo que han de 1000 Rebus Yo dejé mi ID y puff Me lo gané, si tuve suerte De verdad que este robot hace un daño muy bueno en Ligas Bajas Si, estoy hablando de Liga Diamante Esta es la cuenta de Liga Diamante Y bueno, de verdad que hace un daño muy bueno Lo probé con estas armas Con la Dragón y con la Thunder Que son las que tengo acá Y lo que más me gustó Fueron estas benditas Avengers Que fue lo que sentí que hizo más daño Cosas malas Bueno, de verdad que a mi no me gustan los juegos lentos Pero es bastante lento Si, lo más positivo es que el escudo Está a nivel 6 El escudo Aegis Tiene 72k de durabilidad Y eso te ayuda muchísimo De verdad que te ayuda muchísimo Lo malo es que en Ligas Bajas Hay demasiados Scorpion Y te suelen destruir bastante, bastante La habilidad como ustedes ven funciona siempre Me gustó más en esta Liga Diamante Que en Liga Campeón Pues yo le voy a ser sincero que sí Me gustó más Acá no estoy usando pilotos No estoy usando módulos No utilizo casi nunca el módulo activo No estoy usando módulos pasivos Y bueno, de verdad que me gustó mucho Porque a pesar de esas limitaciones Funciona muy bien Estamos regalando 5 Revenant Que no se te olvide Dejar tu ID y tu plataforma Y si me preguntas ¿Cuál funciona mejor? ¿El Revenant o este? Bueno Yo te voy a decir Yo estaba viendo Que últimamente La gente se queja bastante del juego ¿Sí? De la falta de nivel De no sé qué De todo MK2, MK3 Y es verdad El matchmaking está mal Pero yo estaba viendo Jugando en esta Liga Y me he dado cuenta Que muchísima gente Tiene robots buenos Yo cuando comencé a jugar esto De verdad que jugábamos Con Natasha Con Leo Era lo que había Y el Riffing Era lo que había en ese entonces Y salió los Dacher Y toda esa paja Pero era lo que había en ese entonces ¿Sí gente? De verdad que yo creo Que mucha gente Tiene acceso Veo que tienen Scorpion Tienen Hawk Tienen Tiffon Que es lo que ha venido Regalando al juego Y de verdad que Con esos robots Ya tienes un buen hangar ¿Sí? Yo les voy a hacer un video Hablando De lo que pienso de eso Porque mucha gente me dice Llevo 2, 3 años jugando Y todavía soy nivel 9 Y les voy a hacer un video De eso Cuando tenga un poquito Más de chance Pero fíjense Este robot A mí me encantó En Liga Diamante Hace un daño descomunal Un daño descomunal Lo probé con Thunder Y de verdad que De corta distancia No te lo recomendaría Tanto Porque Te lo destruyen Muy fácil Es mi opinión Si tú tienes Módulos Medio decentes En Liga Diamante ¿Sí? Pues capaz Si te sirva De corta distancia Pero yo lo probé Y probé así Sin pilotos Y sin módulos pasivos Y no me gustó mucho De verdad No haces O sea Si haces un daño Pero no haces un daño Prolongado ¿Sí? Es decir Quizás matas a uno Destruyes a uno A uno y medio Y ya Porque ya te destruyen A ti Este robot Es extremadamente lento Lo cual lo vuelve Un blanco Muy fácil Y bueno De verdad que Te lo recomiendo Con cualquier arma De 500 metros Hacia arriba Es donde tú Más provecho Le vas a sacar Yo lo voy a comparar Porque casualmente En el puesto de él Tenía al Shell En Liga Diamante Y de verdad que Esto funciona Mil veces más Que el Shell El Shell En Liga Diamante No funciona Si ustedes se ponen a ver El juego Ha regalado Hawk Ha regalado Shell Ha regalado Tiffon Ha regalado Scorpion Ya deberías de tener Mínimo tú Si juegas bastante War Robots Deberías de tener 3 o 4 robots De estos Así que trata de enfocarte En qué es lo que Te está funcionando ¿Sí? Este robot Sin duda alguna Es la mejor opción Que se puede tener En Ligas Bajas Con 3 armas pesadas Y un escudo ¿Sí? Tienes un escudo Aegis Que aguanta muchísimo Muchísimo el daño Está en nivel 6 Que no se les olvide Y aguanta muchísimo Muchísimo el daño Es lo que más Fíjate Es lo que más Brilla En este robot La habilidad también Es castrosa Pero la defensa Que tienes Es muy Pero muy buena Creo que Ese es el Plus Que me gustó ¿Sí? De verdad Que esto es Una muy buena opción El Revenant De verdad Que bueno Lo probé Bastante gente A mí no me gustó Es como un Scorpion Mejorgado Si atacas A una sola A un solo A un solo enemigo Speaker Revenant Es bueno Si atacas A uno O Si tú atacas Con un amigo O si Con otra persona Pero si el Revenant Ataca a alguien Chetado Y no Lo puedes matar Te van a matar Porque el Revenant Luego de la habilidad Es muy fácil De ser destruido Bueno Voy a seguir Probarlo Revenant Porque me Me gustó El diseño De Revenant Nuevo El Retro Revenant Pero no me gusta Su desempeño ¿Sí? No me gusta Su desempeño Y bueno Ya luego Les haré un video Bien de Revenant Bien bien De Revenant A ver qué tal ¿Sí? Me ha gustado más El Revenant Tradicionalista Bueno gente Me voy despidiendo No se te olvide De darle like Suscribirte al canal Dejar tu idea Y tu plataforma Este sorteo Se acaba mañana 6 de octubre Fíjense que me dice 1.200.000 Que es bastante Bye bye gente